¿Cómo están amigos de B8 Rock TV? Estamos una vez más acompañándolos para llevarles algo de música y alegría a sus hogares, algo de rock peruano y también siempre hablando de bandas hermanas formidas de otros países que han venido acá a Perú también a darnos shows en algún momento. Bueno, agradecer a la gente de Cabaret, El Poblazo, muchas gracias muchachos. Bueno, contarles que hoy día tenemos un programa especial como todos los que transmitimos los días viernes y bueno tenemos a un artista, un compositor y cantante, él se llama Christian Levy y nos va a continuación a dar su saludo para empezar y dar inicio a la entrevista. Hola, ¿cómo están? Soy Christian Levy, estamos aquí de Mi Home Studio. Quiero enviarles un saludo y un agradecimiento a B8 Rock TV, a Te funde tu escena y a No Merce Producciones. Bueno Christian, la bienvenida respectiva y bueno, cuéntanos un poquito acerca de los inicios de Christian Levy en el mundo de la música. Bueno, mi carrera musical se remonta a aproximadamente hace seis años casi, donde grabé mi primera canción que hicimos particularmente el videotipo Monza Club. Entonces, con esa canción comenzó mi carrera musical como solista y bueno, a raíz de eso comencé a abrir un nuevo mercado, a contactarme con gente que ya sabía que no solamente tocaba, sino que también componía. Entonces, desde ahí no paramos. Interesante, seis años. Sí, pues bueno, Christian, ¿qué nos podrías contar acerca del material con el que tú dispones a la actualidad, el material que ya grababas actualmente? Sí, José, bueno, ya tengo un disco producido que básicamente es un EP de cinco canciones, está colgado por ahí en algunas redes y estoy ya a la mitad de la producción de mi segundo disco solista. Es un disco un poquito con cierta evolución sonora y bueno, este año va a salir de todas maneras. Vamos a aprovechar para lanzar un tema de empermicia para con ustedes. Christian, cuéntame, ¿cuál es la influencia que tiene Christian Levy como músico? ¿no? Siempre nos agradan géneros musicales o bandas específicas, ¿no? O a veces es un eclecticismo total que de una u otra manera también apliquece algo propio, ¿no? Bueno, mi influencia musical es bien variada. Desde pequeño crecí escuchando mucha música latina. Cuando comencé a tocar, ya comencé a escuchar metal. Y me gusta mucho el metal. Y luego ya, cuando comencé a desarrollarme ya más como músico, comencé a escuchar mucho folclor, mucho jazz también. Y bueno, mis influencias han sido bien diversas. Bueno, Christian, ¿y qué nos puedes decir acerca de tus bandas favoritas? ¿Una banda nacional y una banda internacional? Christian Levy, no, no me canso de escucharlo. Bueno, hay muchas buenas bandas y artistas nacionales. Mis bandas favoritas, bueno, no podría decir que tengo una sola, ¿no? Me gusta bastante a mí. Son mis bandas favoritas de todas maneras. Desde muy pequeño, bueno, no tan pequeño. Desde muy chico, sí, escuché y seguí en la carrera de los chicos a mí, ¿no? También me gusta mucho Masacre. Creo que es una muy buena banda, me gusta bastante. Y bueno, de afuera me gusta, me gusta mucho. Dream Theater es una de mis bandas favoritas. Striper es una de mis bandas favoritas también. Y Ritchie Kotsen, sin dudarlo, es mi bandista favorita. De hecho, mi canción favorita de Ritchie es I Don't Know Why. Es una canción que podría escuchar todo el tiempo y siempre me genera nuevas sensaciones. Ritchie Kotsen, sin dudarlo, es mi bandista. El sueño, vale a mi bandista. Mi beltando del cuerpo, esto sep셔서 yo moriré. ¡Vamos! En la ley, por la vida Bebe, baby No, I'm free ¡Suscríbete al canal! 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 una carrera como productor musical, trabajando en producciones para marcas, para publicidad, para cine también, y bueno, es algo que a mí me ha servido mucho, he aprendido bastante en el camino, y bueno, eso me ha llevado también justamente a poder producir mi propio material también, cosa que no es fácil autoproducirse, pero es muy interesante, y también me dio la oportunidad de poder también producir a otra gente, eso ha sido muy chévere. Y obviamente que nos podrías decir acerca de Christian Ley fuera de los escenarios, fuera de la música, cuando no está haciendo música o produciendo música, ¿cómo tenemos a Christian Ley? Bueno, mi vida afuera de los escenarios, realmente es tranquila, y bueno, ya les conté un poco que estoy bien dedicado al trabajo en el estudio, es algo que me apasiona bastante también, y de hecho absorbe gran, gran, gran tiempo de mi vida. Trato de comer lo más sano que puedo, en lo posible, trato de estar lo mayor tiempo posible que puedo con mi familia. Bueno, y nos habías prometido que tenías una primicia para el día de hoy, un tema nuevo, ¿no? ¿Nos puedes conversar un poquito más al respecto? Bueno José, sí, quiero darte una primicia, quiero presentar mi nuevo tema, por fin, después de varios años, este es el primer tema que voy a lanzar de mi segundo disco en primicia para ustedes, se titula Resiste, evidentemente tiene que ver con la aventura que estamos viviendo, es un tema intenso, es un tema que tiene una carga muy positiva, pero es un tema fuerte, ¿no? Así que, como ustedes, Resiste. 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 participación en el programa, siempre las puertas están abiertas, esperamos tu próxima producción con ansias, un de masa el que acabas de brindarnos el día de hoy, muchas gracias y bueno, agradecer siempre a nuestros auspiciadores que hacen posible que podamos llegar viernes a viernes ya se está haciendo un viernes diferente lleno de rock peruano, agradecer a estos auspiciadores también decirles que no se olviden de que Super y ACDC en latitas ya están llegando a casita, los llevan a casa y se te llevamos a casa te llevamos las latitas, siempre un gusto bueno, los dejo con la despedida de Cristian. Bueno José, gracias por la invitación, realmente estoy muy agradecido con V8 Rock TV, con Difunt de tu Escena y No Mercy Producciones ha sido un gusto estar con ustedes, contarles un poquito de lo que estamos haciendo y de lo que se viene también y bueno, si tuviese que dar un consejo para todos ustedes el mejor mensaje que podría darles es perseveren tratan de siempre hacer lo mejor que pueden con los recursos que tienen pero siempre apunten a hacer lo mejor que pueden en esto de la música siempre uno tiene que seguir aprendiendo y seguir avanzando y continuar así que bueno, se vienen muchas cosas más y vamos para adelante gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.